Listo Entonces arrancamos? Si por favor Bueno entonces Entonces me ocurrió hace un par de sesiones pues que me insistían mucho en que hiciera alguna charla, yo no sabía de que hacer y ese día estábamos hablando de este libro de esta serie de libros, saga que me gusta mucho y me di cuenta también que me daba cuenta que es muy poco conocida aquí en Colombia a pesar de que ya tiene sus hace 20 años creo entonces decidí contar esto pero sin contarla porque me inspiré también en esto, no me acuerdo el nombre es el que hizo el neuromante que no le, aunque es un libro muy viejo no lo destripo, pero no el que hizo la charla, Carlos Entonces yo tampoco voy a destriparles Tampoco les voy a destripar las novelas, solamente como voy a hacer algo de como se dice pues para que a eso les interese es un libro que todo arrancó con el autor el señor Dan Simons nació en Peoria Illinois, Estados Unidos en abril del 48 me parece una historia muy interesante la del hombre licenciado en Humanidades esto lo traduce así el grado de él es Bachelor of Arts con 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 énfasis en inglés en literatura inglesa en el 70 y en el 71 hizo una maestría en educación y a partir de ahí se dedicó a ser profesor de colegio esa fue su profesión durante 18 años me imagino que durante esa época pues escribía esas cositas pero era profesor para niños de más o menos entre 11 y 12 años de inglés en el 82 publica su primer relato no tengo el nombre por aquí a la mano y en el 85 publica su primera novela en Nueva Delhi y ya desde el 87 se retira de la enseñanza y se dedica tiempo completo a escribir yo creo que para el volumen de los libros que tiene o sea el tamaño de los libros que escribe necesitaba tiempo completo porque son gigantescos entonces en el 85 publica su primera novela La Canción de Cali es una novela de terror yo la leí, esa es la única que he leído aparte de los cantos de Hiperión de él es terrorífica tiene una atmósfera agobiante en Nueva Delhi es básicamente que a un padre que viaja con su hijo de 7 años se le pierde así en la mitad de las calles de Nueva Delhi y la búsqueda es una cosa que uno le revuelca el estómago en el 87 publicó fases de gravedad pues ese si no lo he leído pues leí una reseña se ve como o sea al parecer está muy bien escrito pero el tema no se ve muy interesante es sobre las consecuencias de los viajes al espacio de un astronauta los viajes a la luna y entonces cómo se lo afectó psicológicamente eso con su familia, etc. entonces se nos veía así como muy pujo y en el 89 publica Los vampiros de la mente también un libro de terror y ganó entonces ahí fue que se dispara el hombre porque ganó el premio Bram Stoker en el 89 que es sobre literatura de terror el premio Locus en terror la categoría de novela es mejor no la terror y el British Fantasy Award también ganó y ese mismo año en el 89 es que publica la obra que lo ve los famosos que es en el mundo publica Hiperión y se dispara el hombre Buenas noches Buenas noches Se dispara porque en el 90 gana el premio Hugo como mejor novela de ciencia ficción en la revista Locus en lo mismo el año 90 premio a mejor novela de ciencia ficción y el premio Innotus que es otra revista si no es que una otra publicación a mejor novela entonces entró pisando muy fuerte en el campo de la ciencia ficción esto fue en el 89 y este como ya les explicaré más adelante es un libro incompleto inconcluso al año siguiente publica La caída de Hiperión realmente él escribió todo de un solo él tenía escrito ya todo los dos libros pero pues lo dividieron en dos por temas editoriales lo dividieron aunque se nota el machetazo que le pegaron al libro está bien dividido aquí iba a contar yo cuando yo encontré el libro no tenía ni idea que existía lo compré porque lo encontré creo que en la Panamericana y me pareció muy interesante la contraportada lo que decía y lo compré y estaba baratísimo como 8 mil pesos yo no sé lo leí sin tener ni idea que tenía continuación lo leí incompleto y pues si efectivamente pareciera quedar inconcluso pero no es tan bueno que uno queda completamente satisfecho con él a pesar de que si efectivamente hay un corte ya se descubrí que y a continuación me leí la segunda parte y ya esto es una historia completa entonces bueno en el 90 la caída de Hiperión es la publicación del segundo libro de esta saga de la que estoy hablando después de eso en el 90 aquí están los años en el 90 en el 92 en el 94 publicó estos libros la mayoría son terror o misterio o suspenso él tiene la mayoría de su obra por este lado así que ya he visto más o menos las reseñas los niños de la noche es como una reimaginación del mito de Drácula pues algo así como un niño que es traído a Estados Unidos por un investigador de enfermedades de la sangre porque el niño al parecer tiene una rara condición que hace que la investigación que se va a hacer en él haga posible crear curas para diferentes enfermedades de la sangre pero resulta que al parecer el niño es un descendiente de Drácula y entonces creo que Drácula viene a buscarle y algo así Verano Tenebroso no me acuerdo el hombre vacío es sobre un hombre que es telépata y se casa con una mujer telépata se le conocen y dicen oh increíble somos telépatas los dos pero la historia es después de que ella muere entonces todo lo que el hombre todo lo que ha logrado el control sobre eso que lo muestran es como algo que es difícil de controlar y es escuchar voces todo el tiempo en la cabeza por todos lados pero entonces es como él vuelve a perder ese control y todo lo que pasa después de la muerte de ella y los fuegos del Edén es también muy imaginativo los fuegos del Edén es en Hawái es algo así como un millonario tiene un hotel en Hawái lo quiere vender no le ha ido muy bien como te invito a los japoneses para ver si lo compran y están en esa visita y dos volcanes hacen erupción y pues ponen más o menos en peligro lo que diga aunque no es cierto yo me imaginaba cuando leía la reseña como que pasaban así los ríos de lado a lado y resulta que descubren que lo que está ocurriendo es una batalla entre los dios antiguos dioses de la mitología hawaiana bajo tierra y eso es más o menos lo que explico pero tampoco me lo han leído entonces después de esto algunas personas que yo he leído pensaban que él no iba a regresar a la ciencia ficción después de haber pisado tan duro con los primeros libros de Hiperión y en el 96 publica la continuación a esta historia se llama Endiñón lo verifica dentro de un detalle más sobre los los nombres y todo esto esta fue solo nominada al British Fantasy Award en general la crítica la tomó como que uy pues si bien pero no es como la anterior bla 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 lo que dice la crítica y el año siguiente este también lo escribió todo completo ya lo tenía este si evidentemente queda en la mitad de la historia la finalización de esta saga que es el Ascenso de Endiñón aquí si se disparó otra vez con premios bueno nominada el premio Locus o mejor nombre la ciencia ficción otra vez y fue nominada al British Fantasy Award y nominada al premio U en el 98 entonces básicamente esa es la saga posteriormente continuó es un autor muy prolífico tiene todo esto estas son novelas y estas las tengo resaltadas en azul porque son eh las otras dos novelas de ciencia ficción famosas de él lo retomó hasta el 2003 desde el 96 hasta el 2003 y y ya hablamos de esas un poquitico hace una pequeña introducción hace par de obras no las he leído la empecé a leer esta semana pero es que cada una son como de mil páginas aquí la edición española las dividieron los dos en dos entonces parece que fueran también cuatro libros pero realmente originalmente se publicó como un libro y el otro libro eh y por acá flashback estoy leyendo flashback es una droga que aparece en hiperión una droga que uno se toma y revive exactamente el momento de la vida que uno liga un cumpleaños un día especial y es como en tiempos reales entonces si uno toma la droga y revive el día entero tiene que estar el día entero y tirado y creo que esa novela tiene que ver con esa con esa droga que aparece en hiperión en algún momento de los demás y ya vemos que más pero creo que la mayoría se enterró es para que viera que este tipo escribe mucho y pues tirado hay una pequeña parada en los dos libros que también son de ciencia ficción y León y Olimpo entonces ahí las portadas para que las conozcan simplemente dividieron dos las ediciones en español con subtítulos con subtítulos que no tienen el original ¿pero están bien partidas o...? ¿cómo sé? o sea ¿es como nada más partida del libro o como que trataron de cuadrar donde algo acaba...? este no los he leído no sé no sé lo que leí en las críticas esto es lo que te digo que empecé a leerlo esta semana y los tengo completos entonces no sé no sé ni dónde los cortar igual los títulos no hacen pensar que sea ciencia ficción ¿no? no, mira aquí como yo no sé quién que es pues cogí una reseña y la copié la historia de la serie de Troya y León reconstruían un lejano futuro con elementos de ciencia ficción los dioses son poshumanos que disponen de una divina tecnología cuántica el monte olimpo está en Marte y los nuevos robots moravecs de más allá de los cinturones teóricos se interesan por la inusitada actividad que se presenta en el planeta rojo mientras tanto los últimos humanos en la tierra viven una insulsa vida de Eloy bajo la atenta vigilancia y supervisión de unos misteriosos de origen desconocido entonces lo que yo leí es que la obra empieza como con tres esas tres como argumentos totalmente diferentes y eso que me insisto como se va a encontrar y dice que después magistralmente las une al final de toda la saga pero bueno entonces lo tengo pendiente estaré pendiente entonces pues después de este repasito muy cortico de la biografía del autor y a su obra pues arrancamos con lo que sí es el tema que para esta charla me los leí por tercera vez los cuatro entonces aquí están los cuatro libros pues unas portadas que nunca había visto pero las encontré investigando y me parecieron muy bacanas sobre todo porque muestran a este personaje que ya les hablaré de él entonces pues arrancamos con hiperión y realmente mi charla se va a centrar más que todo en este libro pues aquí puse pues aquí puse varias portadas ediciones que que tiene muchas ediciones este libro y en la mayoría muestran esa este ser y ya les diré quién es aquí muestran en nuestro espacio en la quinta aparecen los otros personajes los humanos que ya les cuento y la última es el que tengo yo entonces lo puse ahí porque me parece horrible pero bueno pero es la que tengo yo en físico entonces 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 unos antecedentes entre comillas históricos de lo que ocurrió antes de que empieza el libro esto me primero que todo me encanta porque sigue es una está completamente unida a la historia de la tierra actual y los libros que tienen unido siempre me han fascinado cuando aparecen cosas referencias a nuestro tiempo aunque sea muy en el futuro entonces aquí en algún momento de la novela cuentan que la inteligencia artificial aparece entre el 2000 y el 2100 no está muy claro no fue muy evidente cuando la crearon los humanos como que lo hicieron por accidente más o menos entonces por eso no es tan clara la historia en esa época las inteligencias artificiales ya unidas deciden independizarse del hombre dicen ya no más nos vamos a ser esclavos suyos porque toman conciencia se independizan no explican tampoco como fue exactamente pero en la época de hiperiod hacen parte del tecnonucleo digamos que esa es su sociedad que no saben los humanos donde está exactamente el hardware de esas inteligencias artificiales que se siguen comunicando con los humanos que deciden seguir siendo aliados de los humanos se supone y estas inteligencias artificiales del tecnonucleo son las que desarrollan casi toda la tecnología que permite el desarrollo de la humanidad en esta historia entonces es el motor Hawking que es el que sirve para viajar más allá de la velocidad de la luz clara referencia aquí fue Hawking los teleyectores también se los entrega el tecnonucleo de la humanidad y esto es Stargate igualito unos portales estos son de diferentes tamaños pueden haber desde gigantescos para que quepan las bases espaciales en órbita como grandes para que quepan no sé como los de Stargate que cabían más o menos cinco personas y pequeñitos ahorita les muestro algo de los que pueden ser del tamaño de una puerta así y tiene algo muy muy bacano y les cuento de eso la red de datos que estamos en el año que les dije yo que es en el 89 creo que está en pañales internet en ese momento pero ya sí hemos imaginado una red de datos casi tal cual como es el internet de hoy en día pero además las personas tienen acceso a ella normalmente es un comlock es como algo como puesto aquí yo no entendí si es que lo ven directamente en el cerebro o escuchan yo creo que es verlo directamente entonces por ejemplo se encuentran con alguien conocen a alguien más bien y entonces su nombre cuál está mi nombre es Talido no te hacen lo googlear y ya tú saben toda esa persona es más o menos la idea la gente ya no lee tampoco por eso que eso tiene que ver con algo que voy a contar un poquito más adelante entonces todo esto se lo regala la humanidad el tecnonúcleo los intereses iniciales a la humanidad y la ultralínea que es un sistema de comunicación también inmediato entre no importa la distancia no importa los años luz a través de todo esto bueno en el año 2143 un poco después de que regalan todo esto la humanidad funda la hegemonía que es el sistema político reinante del momento de en que ocurren los hechos de hiperión digamos que en eso yo no entendería les digo esto no está tan claro sino que eso lo va soltando por pedacitos en el libro en los libros que ya había empezado el éxodo de los seres humanos a otros planetas para explorar para colonizar sin embargo hay un grupo de seres humanos que por el 2200 les dicen que no quieren estar más con la hegemonía y se van al espacio profundo pero no a colonizar sin planetas sino a vivir en el espacio o en bases espaciales o en naves o en estaciones no sé no se sabe mucho de ellos porque es que se separaron completamente de la humanidad y ya para la época hiperión digamos que reaparece pero entonces salvo por una persona que sí tuvo contacto directo con ellos y que sabe las cosas y las cuenta en el libro no se sabe bien qué pasa se entiende que ellos lo que han hecho es en vez de adaptar el mundo a ellos a nada se han adaptado ellos a donde viven que es el espacio entonces se han adaptado por punto de bioingeniería su cuerpo para vivir o en el vacío o en gravedad cero esos son los exter un poquito misteriosos digamos así en el año 1238 ocurre en la tierra el gran error y es que unos científicos de Kiev por accidente crean un agujero negro en el centro de la tierra y no lo pueden controlar entonces empieza a comer la tierra poco a poco esto que hace que ocurra o comience la e-gira unos años después que ya es la evacuación de la tierra digamos que la empiezan a dejar abandonar y ahí aumenta me imagino el número de planetas colonizados y la expansión de la humanidad ante toda la galaxia que comienza la colonización de mundos y se crea la red de mundos que llega a abarcar algo así como más de 200 planetas ahí tengo otro número más adelante que no me cuadra pero bueno entonces está la red de mundos que es donde han llegado con los motores Hawking y en algunos en la mayoría han instalado teleyectores y se forma parte de la red de mundos ahora de ahí en adelante y en esa época ocurre la colonización de Hiperion ya hablo un poquito más de Hiperion y cien años después de un gran error la tierra finalmente es tragada por el agujero negro que está en la mitad y desaparece la vieja tierra como se empieza a llamar de ahí en adelante bueno entonces ahora la organización política de ese momento esto como lo tengo allá entonces la hegemonía del hombre como les decía gobernada por una persona solamente pues digamos que hay un senado pero tiene una en cabeza de ellos alguien que es la que toma las decisiones ejecutivas bueno el funcionario ejecutivo máximo pero que en el momento de los hechos de Hiperion es una mujer que es Maina Glaston un personaje también importante en la sala entonces como les decía tengo este dato de algún momento del libro dice que son 176 mundos de la red y otros 200 planetas coloniales y protectorados Hiperion es parte de sus planetas externos que no tienen todavía un portal teleyector y ocho mil planetas explorados le rinde eso fue como en un poquito tiempo me parece a mi problema entonces esta la red de mundos que es la que tienen portales teleyectores entonces aquí por ejemplo tengo una imagen de un artista en él que muestra como sería la idea de como sería eso y esto muestra algo también muy importante digamos un sitio entre comillas muy importante que es el río Tetis el río Tetis es un río que se fue creando poco a poco a través de los portales y atraviesa 40, 50 mundos así como se ve ahí sigue aquí y más adelante hay otro portátil otro mundo y tiene su curso tiene sus planes turísticos uno puede atravesar todo el río atravesa los 50 mundos y van con barquito tranquilo es muy bacán entonces esa imagen es muy chévere parece ¿qué más hay aquí en este universo? el tecnonúcleo ya les conté las IA se independizaron de los humanos sin embargo siguen de aliados y de consejeros entonces otra imagen muy chévere del libro es imaginarse una reunión del gobierno y hablar de un holograma del embajador del tecnonúcleo que pues tiene forma humana pero es un holograma ahí y que da sus consejos y le preguntan ¿qué hacemos ahora? ¿y usted qué opinan? no sé qué él es el embajador y bueno el tecnonúcleo tiene sus intereses realmente privados que no se sabe cuáles son bueno pues no se sabe como eso están los éxters que son los humanos que se salieron de la hegemonía y de la red de mundos en el espacio en estaciones más que todo espaciales y han aparecido de acuerdo a lo que uno lee otros seres inteligentes con los que se ha encontrado la humanidad muy poquitos pero que normalmente donde los han encontrado la humanidad los ha arrasado la hegemonía lo que hace es imponer su cultura imponer su... todo y entonces hay unos ERPs que creo que sí están vivos pero esclavizados ya les muestro en dónde unos émpatas en el Shai que ellos aparecieron y parecía que no que se habían muerto todos y luego que no que sí pero esos cuales ah no, parecen plantas no sé, estaban viviendo junto con los humanos ya me acordé vivían junto con los humanos en un planeta y duraron como 20 años en que no se habían dado cuenta que eran seres inteligentes parecen plantas parecen árboles algo así y estos son como unos que viven en mundos gaseosos como Júpiter no sé si alguien ha leído Venus Prime la serie de Arthur Seclar y Paul Press que ahí también mencionan a unos seres que viven en Júpiter que son como gigantes mantarrayas me los imagino yo que vuelan por las por la parte gaseosa del planeta es algo así no, pero bueno, mentira esas son las mascotas que eran Taeli son como unas plaquetas que son como los sí, los seres inteligentes que realmente tienen esas mascotas que no parecen seres vivos o inteligentes más bien que parecen es como una mega gigante los otros parecen más ¿qué más hay por acá? pero creo que no es más sobre la organización política de la época de la novela y ahora sí pues nos centramos en el planeta hiperión que es donde ocurre la mayoría de los sucesos por lo menos de algunas de las novelas como ya les dije está ubicado en la periferia de la hegemonía no hace parte de la red de mundos no tiene por carta el eyector hay que llegar en nada era originalmente habitable no fue un mundo terraformado lo cual hace que tenga una fauna y flora original y hay una especie muy específica de flora que son los árboles tesla los bautizaron los humanos son unos árboles que tienen como en la parte de arriba una bolsa o algo así que acumula y acumula energía eléctrica y cuando ya está como muy llena ahora sí empiezan a botarla como en rayos y son las tormentas de los bosques de árboles tesla mientras dure esa temporada y también pues tienen su relevancia en algún momento este planeta ya había sido descubierto pero entonces el que realmente lo colonizó fue Guillermo 23 que es como descendiente de la corona inglesa aunque él está exiliado en algún planeta le dicen el triste rey Billy y es un mecenas de las artes entonces lleva a un montón de artistas a hiperión no sé cuántos 100 o 200 años antes de los hechos del libro y él es el que bautiza primero la ciudad Keats que aquí donde aparece es el poeta John Keats primero hiperión ya había sido lo que entiendo bautizado pero a él le pareció muy coincidencial que se llamara así que él admirara Keats porque hiperión es un poema inconcluso de John Keats poeta real del siglo XIX entonces él le puso a todo así ciudad Keats y a todos los continentes les puso nombres relacionados con Keats con su obra con las personas que vivían con él etc. etc. este también es uno de los nueve mundos laberínticos dice que en ocho mil planetas explorados solo han encontrado nueve mundos en los cuales hay unas estructuras que son unos laberintos subterráneos claramente de origen artificial no me acuerdo del tamaño no se da cuenta de una cosa como de diez por diez no sé y son laberintos gigantes que han explorado y son igualitos en esos nueve mundos no tienen ni idea del origen y son fabricados hacia como ochocientos mil años o una cosa así era lo que lo podían datar la verdad yo no me acuerdo si se explican qué es o no creo que no creo que nunca se sabe y lo más importante que hay en imperión y lo que lo ha vuelto un mundo muy importante en la red y para todas las organizaciones es las tumbas del tiempo las tumbas del tiempo son también unas construcciones artificiales se debe decir igual que son construcciones también no se sabe su origen pero lo que se entiende de lo poco que se ha estudiado de ellas es que fueron construidas en el futuro y que están viajando al pasado y vienen viajando hay unos fenómenos que ocurren alrededor de las tumbas que son las mareas entrópicas y cuando se despelota el tiempo ahí es como una marea y siempre que se viene y se va como que el tiempo no es que viajen el tiempo los que están ahí pero algo pasa pues no pueden explicar y entienden que las tumbas vienen del futuro y también entienden que en las tumbas o de las tumbas sale el alcaudón al comienzo al parecer las tumbas tienen un poquito rango de o sea tienen efecto en un poquito espacio pero en la época en que empieza la novena las tumbas al parecer ya se están abriendo al parecer las mandaron del futuro hacia el pasado para que se abrieran en algún momento específico y el alcaudón antes salía y mataba gente era como cerca a las tumbas pero ahora está apareciendo en más lugares de Iperión y este es el personaje Hecheo entonces las descripciones del alcaudón en el libro hay varias porque es que ahorita cuando les explique la estructura del primer libro hay varias historias contadas por diferentes personas y todas cuentan su encuentro con el alcaudón pues tomé la primera que había en el libro medía al menos 3 metros de alto incluso cuando se detenía su superficie plateada parecía fluir como mercurio suspendido en el aire el fulgor rojo de las cruces incrustadas en las paredes del túnel se reflejaban en superficies agudas y relucían sobre las hojas de metal curvo que sobresalían de la frente de la criatura las cuatro muñecas los codos extrañamente articulados las rodillas la espalda acorazada y el tórax se deslizaba entre los vicuras arrodillados y cuando extendió los cuatro largos brazos las manos tendidas pero con los dedos chasqueando como escalpelos de cromo con las cuchillas evoqué absurdamente su santidad al ofrecer su bendición a las filas del país es una descripción que hace un sacerdote católico que se encuentra con el alcaudón bueno entonces yo alguna vez busqué cuando me leí ese libro y vi que el original era de shik y dije porque esa traducción tan exacta de un término es esa vaina entonces lo averigüé y el alcaudón o de shik es un pajarito que empala a sus presas a los que se va a comer y queda como una despensa en unos árboles espinosos aquí hay un ratón aquí hay un pajarito y se los come después lo que pasa con el alcaudón de hiperión es que también está la leyenda o hay gente que lo ha visto o creo que no creo que es una leyenda de una iglesia que surgió porque obviamente eso es algo tan raro tenía que aparecer una iglesia que lo adorara el alcaudón tiene un árbol del dolor gigantesco también metálico donde empala a sus víctimas a los seres humanos que atrapan y por eso fue que le pusieron ese nombre eso es hasta ahí más o menos lo que uno va entendiendo en el libro bueno ahora sí los hechos donde empieza la novela entonces sería el año de esa cronología más o menos dos mil setecientos cincuenta y lo que ocurre es que va va a presentarse la última peregrinación la que parece ser la última peregrinación del alcaudón esto es como les decía una iglesia que se llama la iglesia de la expedición final lo que se me hace raro es que no tiene sucede en Imperión sino en otro mundo pero adoran al alcaudón dicen que es el señor del dolor no les gusta que le digan así el alcaudón y ellos organizan peregrinaciones organizaban periódicamente peregrinaciones de personas que es que yo no entendio si regresaban o no regresaban creo que nunca regresaban y no entiendo para que iban a la peregrinación pero supuestamente uno de ellos sobrevivía y podía pedirle un deseo al alcaudón algo así más o menos de la historia entonces está organizando en este momento la última peregrinación a Imperión por parte de la iglesia de la expiación final y estas son las personas que son elegidas para esa peregrinación entonces está el cónsul que es un diplomático de la hegemonía y antiguo aquí puse gobernador pero después mirando es como antiguo representante de la hegemonía en Imperión pero él ya no lo ves cuando empieza el libro está Headmaster que es un templario el origen de esos templarios yo no entiendo como es pero el caso es que ellos son como ecologistas tienen su planeta porque esa peregrina no, esa diáspora esa gira de la humanidad son como por culturas entonces se iban todos los judíos y llegaban a un planeta o a otro otro planeta tiene más que todo mayoría musulmana está el planeta donde está el nuevo Vaticano en Paisen está como digo son 136 planetas ahorita dicen listado los que alcanzan a aparecer en los libros entonces Headmaster es un templario además es el capitán de la nave arbórea y Brasil y Brasil que es la nave que los va a llevar a todos a Imperión ya les muestro la nave está Lennar Hoy que es el sacerdote católico que también está embarcado en el asunto Fedman Casar que es un coronel de fuerza el brazo militar de la hegemonía el ejército de la hegemonía esto es muy parecido a ahorita yo voy a hablar de cada uno pero es como Starship Troopers gente armada hasta los dientes con toda la tecnología del mundo está Martin Silenos que es un poeta ya hablamos de él y está Sol Weintrock que es un profesor judío que toda su vida fue profesor filósofo en una universidad y le toca hacer este viaje viaja con su hija pequeña ya les contaré y está Brown Nelamia si va 7 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 están completos y está Brown Nelamia que es una detective privada esto después descubrí que también Simons jugaba con el nombre de ella porque Brown Nelamia es el apellido de la mujer de la que estaba enamorada John Keats y Lamia es un poema de John Keats entonces también por ahí lo que me tiene y puse esto aquí para arrancar con el tema ha sido comparada su estructura de la primera novela con los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer porque los cuentos de Canterbury son una recopilación de historias que narran unos peregrinos que hacen una peregrinación de no sé dónde no sé dónde de Inglaterra a visitar la tumba de un santo de un santo y la estructura de esos cuentos del siglo XIV es que cada peregrino cuenta su historia entonces son como 25 entre la historia del soldado la historia del sacerdote la historia del labrador y eso es lo que pasa con Imperión que también está estructurada en las historias que cuentan estos siete personajes se las cuentan a los demás para entender un poquito a ver si logran entender por qué ellos fueron los elegidos y por qué en ese momento etcétera etcétera esas son representaciones de la nave de árbol y de los templarios de la silla representaciones de artistas que encontré en internet pues esta se ve mejor que es un arbolito pero me gusta más esa como las ramas y entonces está formada por un campo de fuerza y varios campos de fuerza que son creados por los ERP esos seres inteligentes que dije hace un rato ellos son los que crean esos campos de fuerza y creo que tienen un motor Hawking y son los tentarios los que las construyen hay poquitos hay como seis o siete en ese universo en ese momento en esta nave entonces llevan a los siete peregrinos a Imperión la situación política de Imperión en ese momento es muy complicada porque ya es claro que va a haber una invasión exter y ya la inteligencia de la hegemonía sabe que los exteres están súper interesados en que se abran las tumbas del tiempo el tecnonucle está súper interesado en las tumbas del tiempo y la hegemonía también quiere saber qué carajo pasa con las tumbas del tiempo por qué alguien las creó en el futuro y por qué se van a abrir en ese momento por eso hablan que es la última peregrinación porque están casi seguros que Imperión va a caer está muy difícil defenderlo la hegemonía que te de Imperión va a caer entonces tomé a ver está muy chévere ese arte ese arte sí es que presentaciones eso es como fans que hacen exactamente más adelante muestro los unos que son como oficiales de los libros pero yo tengo una duda hay varias tumbas sí son siete creo que seis siete edificaciones y por cada tumba hay un al crudón o el al crudón aparece en las tumbas por azar pero solo hay uno pues es que las tumbas están en un solo valle están todas cerquitas y todas están en Imperión sí en Imperión solamente y es un valle el valle de las tumbas del tiempo todas están cerquitas unas de otras la peregrinación es para llegar allá a las tumbas y a Imperión llega ese río de X no no porque ellos no tienen portales a él todavía no ok ok ya ya me he contestado sigamos ok pero hay algo que si no entiendo de las tumbas sí como esta es la única para entender que las tumbas vienen en el futuro y por qué las tumbas tengo ni puta idea no se están abriendo si las mandan al pasado por si hagan un no yo lo he pensado y lo pensaba para hacer esta chela decía pues puta lo entiendo entonces uno lee y está así la frase las tumbas las tumbas fueron claras en el futuro y están enviadas hacia atrás en el tiempo las tumbas existen actualmente pero se van a abrir no madre no se no sin embargo pues eso no importa la oportunidad de vivirlo y eso no le importa solo le queda claro que eso es una verdad y listo pero entenderla es lo más si si yo nunca atendí tampoco esa mierda no bueno lo intenté pero no ya me estaba dando la cabeza y dije no más bueno ahora sí entonces los peregrinos llegan en la nava arboria y perión los dejan como en una ciudad en la capital y ahí tienen que tomar una serie de transportes normales para las peregrinaciones a las tumbas del tiempo entonces durante ese recorrido es que se empiezan a contar todas sus historias y dice venga ¿por qué estamos acá? ¿por qué será que nos escogieron? ¿por qué no nos contamos cada uno qué tenemos que ver con hiperión? para ver si entendemos por qué fuimos nosotros los escogidos para esta peregrinación y entonces el libro está dentro de la mitad de todo el libro están las historias de cada uno narradas por cada uno entonces cada una tiene su forma de narrar distintas sus estilos literarios diferentes de escribirse es muy chévere y yo copié exactamente los títulos que tiene cada historia en el libro para ponerlos acá entonces así dice el libro la narración del sacerdote el hombre que le gritó a Dios que gritó a Dios entonces es el sacerdote Lenar Hoy entonces es un sacerdote católico de origen jesuita la iglesia católica está muy disminuida en esta época casi no queda nada de ella solo quedan unos pocos seguidores en algunos otros planetas y en donde está el nuevo vaticano que se traslada de la tierra a un planeta que se llama Paisen y él viene de allá entonces la historia está relacionada con la de otro sacerdote el padre Paul Duré contada a través de unos diarios de este último escrito durante su exilio en Imperión entonces la historia de Jodí es que él vino a Imperión con el padre Paul a acompañarlo el padre estaba exiliado y excomulgado luego de haber falsificado datos en una excavación arqueológica de un planeta que se llama Armagast que es también uno de los planetas laberímpicos y lo que iba a hacer a Imperión es a buscar una tribu que se llama la tribu de los Vicura el padre Hoy encontró o sea él viajó con el padre Duré de Imperión y ya lo dejó y se devolvía como cuando estaba por el tema del efecto relativista de los viajes más allá de la luz cuando viajan a nada digamos que se demoraba en el tiempo su objetivo de la nave un mes pero se demoraba 6 meses, 7 meses o un año en el tiempo cuando se hace lo que se demoró realmente en llegar otra vez a Payson fue 7, 8 meses o un año cuando llegan le dicen se perdió el padre Duré, devuélvase entonces se devuelve, llega y digamos que sin contarles nada encuentran los diarios del padre y eso es lo que él les cuenta a los otros peregrinos lo que le pasó al padre y lo que le pasó a él también bueno no les cuenta completo, eso lo descubren después qué más les cuento sobre esto, nuestra primera historia es como de terrores es acojonante, es abrumadora, ocurre en la mitad de la selva de Imperión es una historia muy bacana como yo creo que todas las de estas novelas arranca con esa historia ah bueno ellos se sacan al azar, hacen un sorteo para ver quién va a contar su historia que ninguno quiere entonces tienen historias que los atormentan demasiado y la verdad es que no quieren contarles sino lo hacen como por el bien de la peregrinación entonces echan las suertes, entonces el primero que le toca contar es a él y entonces qué pasa, la peregrinación dura como dos, tres días por eso es que se tienen tiempo para irse contando entonces como que se acuestan a dormir, espero que se denida mamados de uno y al otro día bueno arranca usted, o cuando van a ciertos transportes y ocurren más cosas ¿no? pero bueno, te voy a contarle a qué ocurre su siguiente es el coronel Fesman Casar la narración del soldado a martes de guerra entonces Fesman Casar es un soldado de origen islámico integrante de fuerzas de la organización armada al servicio de la hegemonía fue entrenado en la escuela de mando al Impus en Marte allá es donde queda la base central de fuerza y sus escuelas de combate tiene sucesivos encuentros con un amor entonces a la historia de él es la siguiente, él le empieza a contar desde que estaba en la academia y son entrenados en simulaciones virtuales, en simulaciones de batallas son demasiado reales y en un momento él se encuentra con una mujer ahí y se la sigue encontrando en las siguientes simulaciones y él piensa que es una vieja que está en algún otro escuadrón o algo que también está en la simulación y se la encuentra, se la encuentra, se la encuentra se la sigue encontrando pero al final ocurre algo que no voy a contar pero que ya él no se la encuentra más y no se la quiere volver a encontrar además y después en su narración es primero esa parte y la segunda parte es cuando ya él es un oficial y en esta historia narran, muy bacano, batallas con los sextas y ya entonces se encuentran en guerra en algunos puntos de la galaxia con los sextas la hegemonía y entonces esa parte, la forma en que se narran las batallas espaciales y las batallas cuerpo a cuerpo y todo es espectacular esta es una historia militar, una historia, según ya las palabras, bueno y entonces él es un héroe de esta guerra contra los sextas en ese momento ya no, ya no, está retirado de fuerza con honores, entiendo y también fue escogido para ir a Iperión digamos porque también en esos sueños apareció, en esos sueños no en esas realidades virtuales apareció el caudón, se le apareció y él quiere averiguar ir a Iperión para ver si encuentra esta mujer y también para ver si encuentra el caudón eso es locura y no hay nada más sobre eso el siguiente que tiene que narrar su historia es el poeta esta es de las mejores historias del hombre ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿cómo? entonces esta se llama la narración del poeta los cantos de Iperión ¿por qué? porque los cantos de Iperión es una obra que el poeta está escribiendo en ese momento la quiere terminar entonces por eso va Iperión aunque ya había vivido allá para terminar los cantos de Iperión que es toda una historia de de la caudón realmente entonces él nació en la vieja tierra en el 2318 pues ponganle que para... tiene 400 años aproximadamente aunque al comienzo no se lo creía pues le decían, está loco y se quedan así en la vieja tierra pero ya cuando cuentas historias se explica por qué o cómo fue dentro de esto estuvo un viaje su mamá lo envió como a los 20 años a otro planeta porque ya la tierra estaba a punto de... de acabarse y lo envían entonces el viaje dura 177 años él está congelado biogénicamente por eso ya arranca ya tiene 200 años de historia ahí que se come que eso es lo que él dice mientras él lo describe así así que mientras yo dormía la hegemonía se convirtió en una entidad formal la red de mundos cobró su forma más o menos definitiva la entidad suma ocupó su lugar democrático en la lista de los déspotas benévolos de la humanidad el tecnonúcleo se negó a servir a los humanos y luego ofreció su ayuda como aliado y no como esclavo y los éxters se replegaron a la oscuridad y al papel de némesis entonces una descripción rapidita de todo lo que pasó en esos 200 años bueno, él fue educado en la tierra en arte, le gustaba la poesía y desde ahí empezó a escribir pero él reconocía que sus obras eran muy malas muy muy malas cuando llegó después a Puertas del Cielo hubo un pequeño problema con el sistema criogénico y él llegó con el cerebro licuado, medio licuado medio mal, no podía hablar y al que me dice al comienzo que cae es que ni podía pensar que fue recuperando el pensamiento y luego pudo empezar a escribir dice que tiene como solo 7 palabras que puede decir y todas eran groserías, creo que casi todas pero dice que con las 7 él se le hace entender a todas las personas aunque él no pudiera pensar no lo podía decir solo podía hacer esas 7 palabras pero sin embargo empieza a escribir empieza a escribir una obra que se llama La tierra moribunda él además llegó, supuestamente era millonario pero llegó a ese planeta quebrado creo que la mamá no supo donde tenía que invertir o se acabó el dinero o no sé qué llegó quebrado y entonces allá servía como de obrero y mientras era borrero conseguía papel y escribía, escribía alguien encontró los escritos se volvió famoso y millonario publicaron eso en la hegemonía se vendieron miles y miles de millones de copias y entonces ahí viene la segunda parte de su historia y en su historia o sea, cómo logró hacer tan viejo o más bien cómo logró vivir tanto con los tratamientos pols no, no, para el otro lado si era eso maldición no, no, nada, nada ya no antes de ponerles eso iba a contar que se hizo millonario y que a través de tratamientos polsen es que le alargan la vida pero fue a punta de tratamientos médicos y él se alarga y se alarga y pues como tiene billetes para pagar eso porque eso es muy caro él ha logrado aumentar como 300 años a su vida no, 200, 29, 300 se hizo millonario y ahora sí hay una descripción de su casa entonces su casa tiene que ver con los portales teleyectores me encanta esta descripción mi nuevo hogar tenía 38 habitaciones en 36 mundos sin puertas las entradas son portales teleyectores algunos ocultos por cortinas la mayoría abiertos a la observación y al ingreso cada habitación tenía ventanas por doquier y por lo menos dos paredes con portales desde el gran comedor de Vector Renacimiento veía los cielos bronzinos y las torres verdosas de Fortaleza de Neibol en el valle que yacía al pie de mi pico volcánico y al volver la cabeza podía contemplar a través del portal teleyector hacia la extensión de alfombra blanca del salón para ver el mar Edgar Allan estrellándose contra las torres de Punta Prospero en Nevermore me encanta esa referencia a Edgar Allan Poe el planeta se llama Nevermore mi biblioteca daba cielos glaciares y verdes cielos de Norfolk mientras que 10 pasos me permitían descender por una pequeña escalera hasta mi torre esta mira en otro momento dice que era muy chistoso porque él descendía a su torre entonces él bajaba, 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 se entraba por la trayectoria y aparecía en una torre entonces le pareció eso genial un estudio cómodo de abierto rodado de cristal polarizado que ofreció una vista de 360 grados de los más altos picos de Cuspar Caracó una cordillera de 2.000 metros del asentamiento más cercano de los confines orientales de la República de Hamnu en Denet Drey, otro mundo imagínese una casa que usted pasa aquí para allá y está en otro mundo y la siguiente fue la habitación en otro mundo y otro mundo y así a través de los portales tenía mucha plata para pagarse eso y bueno, él después de eso antes de pasar a este él después cuenta por qué visitó a Iperión antes del viajo con el triste rey que colonizó Iperión como uno de sus artistas y luego cuenta sus encuentros con el alcaudón y por qué está regresando a Iperión luego está la narración del profesor que se llama El río Leteo sabe amargo entonces yo busqué que era el río Leteo que no sabía y es el río que también le dicen el río olvido en el infierno entonces, ¿por qué? entonces, es una persona, un filósofo escritor, profesor, perdón nacido en el mundo de Barnard de origen judío profesor de historia y filósofo ha vivido estudiando y enseñando toda su vida en ese planeta y se estudia sobre la religión, Dios y cómo es la relación entre Dios y el hombre pero es un mateo Peregrina Iperión con su pequeña hija Reichen nacida 40 años antes pero aquejada por el mal de Merlin que adquirió cuando fue atrapada por una fuerte marea entrópica en las tumbas del tiempo entonces su pequeña hija así cuando él va viajando con un bebé pues resulta que es su hija que nació nació 40 años antes sí, cuando tenía 20 la hija como arqueóloga fue Iperión estaba estudiando las tumbas del tiempo y le atrapó una marea entrópica salvaje parecía que no le había pasado nada entonces le empezaron a dar cuenta que como que estaba perdiendo la memoria y después se empezaron a dar cuenta que estaba era rejuveneciendo estilo Benjamin Button y en este momento cuando él llega a Iperión llega con la niña que pues haciendo cuentas supuestamente habría nacido así a 5 días una cosa así 4 días o sea él no sabe ni que va a pasar con ella cuando él llegue al punto en que nació y él va buscando si la puede curar básicamente eso pero él cuenta su historia de todo la historia completa está contada por él muy bacán esto es una cosa que me pareció curioso por como habla de referencias a nuestra época ella hablando con su papá papá porque los judíos creen que las cosas son menos importantes ahora que antes de la égira que fue el éxodo de la tierra solo extendió las manos manos fuertes más de pica pedro que de académico buena pregunta Richard quizá porque gran parte del sueño ha muerto Israel ha desaparecido el nuevo templo duró menos que el primero y el segundo Dios faltó a su palabra al destruir la tierra por segunda vez tal como lo hizo y esta diáspora es eterna tiene figuras muy bacanas muy poéticas el nombre es que me envía a Michelle y lo llaman el judío rato porque es que él andó por toda la red buscando una cura para su hijo entonces empezó a llamarlo así los noticias y eso bueno el siguiente que tiene que contar su historia es la detective Brad Delania esta sí es una historia totalmente cyberpunk esta es la parte cyberpunk de esta historia entonces nacida en Lusus que es un planeta que tiene 1.3 la gravedad de la tierra entonces todo el mundo es fortachón y medio bajito por la fuerza que tiene que hacer contra la gravedad todo el tiempo ella es detectiva privada en ese mundo y es contratada por un cíbrido que es una personalidad reconstruida en un cuerpo humano controlado controlado por no mentiras y unida al tecnonucle controlada por el tecnonucle y unida a él de alguna forma alguna conexión extraña hace que ellos estén unidos al tecnonucle los cíbridos no hay muchos tampoco no es claro ni siquiera si la humanidad sabe de ellos o no pero a ella tampoco es que le parezca tan extraordinario cuando él le dice eso se lo cuenta ahí al comienzo entonces que pasa la contrata para investigar su propio asesinato entre comillas que fue una desconexión por unos segundos de su cuerpo con el tecnonucleo haciendo perder millones de datos de información en ese momento entonces lo consideran a muerte y durante la investigación descubren que hiperión está relacionado con ese asesinato de Johnny que es un cibrio yo creo que me lo puse es un cibrio de John Keats es la personalidad de John Keats que el tecnonucleo de alguna forma reconstruyó y la puso en un ser humano en ese cuerpo humano más bien que crearon también y está unida al tecnonucleo parece una figura muy bacana entonces ah, ya está ahí lo de Cadbury entro en el núcleo ah, bueno, es una parte para mostrar también la referencia a Gipsis y al teoromante y a Thor entro en el núcleo, susurró Bebe un personaje los ojos titilantes como un antiguo aparato de video sería muy peligroso, enfatizó Johnny por lo que sé, ningún operador humano ha penetrado en la periferia del núcleo Bebe se roto del labio superior la leyenda asegura que Cabo Gibson lo consiguió antes de la secesión del núcleo que muró pero nadie la cree y entonces ellos dentro de la historia aparte de investigar el asesinato entran a estilo Matrix al núcleo al núcleo o a la red de datos algo así como no es tan claro el núcleo donde está a veces tampoco es tan claro el tema de que a que donde carajo están entrando aquí también hay otro aparte del libro que muestra el tema cyberpunk todos han leído material cyberpunk todos han oído hablar de la terrible belleza del plano de datos las autopistas tridimensionales con sus paisajes de hielo negro y perímetros de neón rutilantes bucles extraños titilantes rascacielos de datos bajo nubes flotantes de presencia y agua lo vi todo cabalgando en la onda de bebé era demasiado demasiado intenso demasiado aterrador oí las negras amenazas de los temibles fagos de seguridad oí la muerte en el aliento de los virus de contraataque incluso a través de las pantallas de hielo sentí el peso de la ira éramos insectos bajo patas de elefante y no habíamos hecho nada excepto viajar por caminos de datos autorizados en una tarea inventada por bebé un trabajo de niños para su empleo en estadística y registros de control de flujo yo sólo llevaba cables adhesivos recibía una borrosa versión televisiva en blanco y negro del plano de datos mientras Johnny y bebé contemplaban un holo de simulador de estímulos por así decirlo esta es como la descripción de ella de su entrada al ciberespacio estilo Matrix conectada pero con adhesivos entonces no era tan buena la recepción esta es la historia este es el resumen de las historias de ella y la última historia que se cuenta es la narración del consul el nombre del consul nunca es mencionado el consul es el primer personaje que aparece en la saga tocando su piano Stenway dentro de su nave en el trólogo de Hiperion aquí yo quería decir una cosa ya he botado mucha información cierto entonces hablo de los exter del alcaldón de las tumbas del tiempo de Hiperion tan simos es tan bueno tan avi que en el trólogo del libro le botan toda esa información si uno se sienta si uno no quiere es todo esta mierda hay que leerse todo esto para entenderlo entonces inclusive el prólogo me gustaría leerlo si les parece no se si ya o después para que vean la generalidad del margen tres páginas ya hice todo mayoría de lo que yo he dicho no les estoy tampoco haciendo spoilers de nada les estoy haciendo spoilers de las tres páginas iniciales que ahí ya esta todo casi todo el mundo muy resumido ¿como? el consul esta en su nave es una chimba esa imagen pues en la imagen de abajo supuestamente el consul esta en un mundo que solamente tiene como vegetación prehistórica estilo de la tierra y creo que hay dinosaurios y la estoy cazando solo solo con su nave y llega una llamada de la de la FEMP de la funcionaria ejecutiva máxima y le dice ha sido elegido como como peregrino ahí en hiperión y entre eso que le cuenta ella y lo que el recuerda arman toda la estructura de este universo en tres páginas es una chimba bueno fue durante 8 años representante del gobierno en el planeta hiperión ahora esta retirado es dueño de una nave personal que funciona con una IA primitiva desconectada del tecnonucleo y es muy raro las naves personales es una de las cosas muy raras y es bien importante esta nave en las cuatro libros y es lo que cuenta realmente la historia de sus abuelos Merim y Ciri en Alianza Maui es un planeta acuático casi todo hay unas islas flotantes vivían delfines ahí traídos de la tierra por cierto ah bueno cuenta la rebelión de Alianza Maui y esa época en el la historia en el en el momento en que les van a poner un teleyector un portal y como hay resistencia a eso y hay muchas más cosas ahí Merim es uno de los que viene a construirlo y Ciri es una de las habitantes nativas del planeta y cuentan la rebelión que hay contra eso porque ellos no quieren que la ecología del planeta se vea afectada por miles de turistas viniendo en teleyector entonces para mi no es una historia muy bacana sobre eso sobre ese pero todo el mundo está de acuerdo con la hegemonía y esa es la imagen de la nave que es que es una descripción tan bacana de esa nave esa me pareció como muy más adecuada de eso no cuento más y hasta ahí llego con Imperión con el primer libro listo antes de eso hace bueno sí muy bien un detalle muy interesante la explicación del sistema político hablar de un futuro muy distante pero me pones a pensar mucho que haces mucho énfasis de que hay turismo que hay millonarios que hay consumismo hacen una referencia como el sistema económico son 700 años no más realmente no es tanto para hacer una cosa tan desarrollada tan diferente entonces todavía está presente toda la situación económica política de la tierra prácticamente y la gente y las referencias que hay en la tierra y a nuestra cultura actual son muchas y son sueltas así al azar y son perfectas son como un golpecito uy, uy, otra referencia, otra referencia pero no ha cambiado mucho inclusive la hegemonía está está estática está como que no progresa como que sigue igual desde 200, 300 años atrás porque no pasa nada por eso los sextes como que son uno de los elementos como perturbador de lo que hay que a muchos ya se dan cuenta como que es un poco decadente pero sí, no hay mucho avance, al contrario y está metido el tecnonúcleo regalando cositas ay mira te regalo el teleyector ay también le regalo el motor tal y pues uno dice que carajos uno dice no, y después uno descubre por qué carajos le dieron a esa humanidad que no tenía fines totalmente desinteresables bueno, aquí están las cuatro novelas otra vez para un repasín entonces lo que seguiría es la caída de Iperión la continuación de esta novela les cuento básicamente que son las historias de todos armando todo este universo y de pronto ellos pasan cosas pasan cosas y durante la pregrinación y termina el libro con que rumba la pregrinación y se acaba yo quedé feliz pero igual quedó incompleto o sea no cuentan finalmente que pasa con la niña porque solo están llegando todo se desenreda ese nudo en el segundo libro todo, absolutamente todo les conté unas de otras no porque en las historias hay una cantidad de cosas que pasan en esas historias que cada uno contó que no les conté nada para no dañarles los libros entonces seguiría la caída de Iperión que es la continuación de esa peregrinación y de qué es lo que va a pasar y de la invasión éxtera a Iperión y pero entonces qué pasa ya para seguir acá ya no puedo seguir más en detalle el primer libro pues se cuenta bien y explica las historias y arma el universo pero yo solo les puedo, de aquí para adelante llegamos con mi charla ya, ¿cuánto llevo? nos quedan 20 minutos no, sobrado mi charla ya va, digamos que llegando a su fin porque ya no les puedo contar más sin dañarles el libro a menos que quieran, pero bueno entonces qué pasa, solo tengo unos punticos ahí como que contarles la acción del segundo libro ya se centra más, o se centra más no ya se traslada a la hegemonía qué está pasando en las demás hitos del universo aparte de lo que está pasando en Iperión la fe en Meina Glaston, aquí sí que solo tiene la aparición en el prólogo por allá la menciona en el libro aquí sí ya es un personaje importante y ya cuentan ella qué está haciendo desde la hegemonía y por qué mandó al cónsul y qué es lo que le interesa a ella a Iperión y por qué quiere proteger a la hegemonía de la humanidad en general John Keats vuelve a aparecer aparece otro cibido que también es la personalidad de John Keats pero es otro distinto al de la primera novela se describe el ataque de Esther finalmente el ataque de Esther ocurre claro que al leerlo se hace una sorpresa y pues como dice ese nombre ocurre la caída, no les puedo decir que es la caída pero ocurre básicamente, resumen de segundo libro porque ya no este sí ya no puedo seguir adelante sin dañarme todo lo del argumento y luego publicó Endimión y el ascenso de Endimión y entonces más o menos un resumen también el año es 3126, 247 años después de la caída el personaje principal es Raúl Endimión que es el que le da el nombre al libro Endimión también es un poema de John Keats igual que Iperión también es un poema de John Keats entonces Raúl Endimión por eso tiene su nombre también hay un continente de Iperión que se llama Endimión Martín Silenos finalmente publicó los cantos de Iperión digamos que el spoiler es que no se murió en la peregrinación y que pasa que es que Raúl desde niño, desde niño su abuela le leía los cantos de Iperión entonces él conoce toda esa historia que ocurrió en la peregrinación de los siete peregrinos es una historia ya famosa que mucha gente la venera y la lee algunos no creen que sea cierta pues es un poema que inclusive Raúl de tanto que la abuela le repetía él se sabe a memoria a pedazos completos del poema de Martín y la iglesia católica ha evolucionado de lo poquito que quedaba por hechos que tienen que ver con los primeros dos libros la iglesia tiene una evolución gigantesca termina controlando lo que era la hegemonía el spoiler es que la hegemonía digamos que se cae y tiene una fuerza armada llamada PAX o sea tiene una fuerza que así como el fuerza fuerza que yo decía que era el grupo armado o el brazo armado de la hegemonía PAX también es una fuerza temible completamente con guerreros, soldados, armas y con base y con fundamento en esos que están controlando la red de mundos lo que era la red de mundos antes y en este momento el comienzo de la historia de Endimión temen la llegada de un nuevo mesías entonces eso es también lo que les puedo contar porque es que ya como éste está basado en todo lo que pasó en las primeras dos novelas sólo voy a contar eso sin dañar más la historia pues lo que les digo, si querían puedo profundizar en lo que ustedes quieran pero pues no, no sería la idea después publicó un cuento, eso es un cuento corto que está ubicado en el universo ochenta años después del final de la selección de Endimión o sea, la Endimión transcurre como en dos o tres años y es una historia totalmente diferente yo creo que inclusive he leído por ahí que él había escrito este cuento primero y luego como que lo cambió para que cuadrara con inferior pero pues no tiene mayor cosa si aparecen personajes, si aparecen cosas, si nombran cosas que pasaron pero es una historia cortita totalmente ajena de un grupo de... sus protagonistas son descendientes de la cultura de la hélice del espectro superviviente de la guerra contra Pax en Vitus Grey Valianus B que en su error por la galaxia en busca de un destino propio se encuentran con que tienen que resolver una situación que podría conducir al exterminio además de una sociedad inteligente es una historia cortita de algo que pasa así muy concreto y listo pero está ubicada en el universo de Imperio bueno, otro que para mostrar la... la vastedad de lo que... de lo que son las novelas de Imperio es un pequeño listado de planetas si eran 176 que decían en alguna parte estos son los que nombran en algún momento en el libro, en los cuatro libros, perdón está la vieja tierra, está Marte Hiperión, Lusos que es donde nació la detective Alianza Maui donde nació el cónsul el mundo de Barnard donde nació el filósofo Sol Wintra, Bosquecillo de Dios donde nació el templario Headmaster que si no se dieron cuenta eran unos peregrinos pero no está la historia de él ahí él no lo alcanzó a contar Centro Tau Ceti, es la capital de la hegemonía como en inglés es Tau Ceti Center es TC al cuadrado, le ponen así se volvió a poner el cuadrado, achicar el 2 pero bueno, es al cuadrado Hebrón, un mundo judío, Paisen, la base de la Iglesia Católica y el nuevo Vaticano, Armagas, Ascui, Farbati, Mar Infinitus, etc. todos son mencionados en algún momento en algunos ocurren cosas, en otros solamente los mencionan pero entonces Dan Simons crea esa vastedad de ese universo da esa idea de una manera magistral en la forma en que escribe bueno arte así suelto como para que le siga picando la curiosidad al libro aquí está un sacerdote católico en la mitad de una tormenta de los árboles Tesla aquí yo creo, pienso que esta es una, es una, es una ilustración del momento en que Rachel contrae la enfermedad de Merlin lo que va a causar se le apareció en ese momento y me parece que es eso porque son las luces de la excavación arqueológica en la depresión que ella hizo en las tumbas del tiempo otra imagen de un portal teleyector y el río Tetis un portal teleyector en el espacio con los soldados que a veces están fuera de las naves peleando contra los sextep que pelean fuera de las naves en el espacio porque están acondicionados a vivir en el vacío y el arcaudón, es vital, es importante, es de lo más importante que hay en este libro por eso, además que está muy bien descrito en las varias descripciones pues entonces eso le ha dado a la imaginación de ilustradores a la lata entonces todos, cada uno lo ilustra como le parece pero me parece que estas son las, esto por lo primero, porque están la chimba, las dos primeras y la última porque así no lo imaginaba yo, muchas cuchillas, los ojos rojos casi que ni se puede ver, además él manipula el tiempo además de que sale de las tumbas del tiempo, él manipula el tiempo a veces se mueve a velocidades, estilo la escena de Quicksilver en X-Men hagan de cuenta, el arcaudón se puede mover a esa velocidad y pues, pelear contra un ser así, estamos un poquito en desventaja el arcaudón, que mal les cuento, así como que les cuento eso lo digo desde el comienzo, parece que el arcaudón viene del futuro de los niños que construyeron las tumbas, lo enviaron para algo y nadie sabe para qué y después como que algunos quieren saberlo y si, no, y nada el arcaudón sigue apareciendo en Endimión y el ascenso de Endimión también pero no dicen finalmente, o sea, se abren las tumbas finalmente en los libros y dicen qué pasa con ellos y a pesar de eso sigue apareciendo sí ok no es muy claro cómo funcionan las tumbas no es que se explique, realmente se explican muchas cosas muchas cosas se explican, muchas cosas se revelan, muchas cosas que les dije no son lo que parecen, después se entera uno que quiera, etcétera, etcétera a veces se les aparece en la tumba del circo cuando ellos llegan allá creo que aquí están las suelas del sacerdote ¿oís? Pequeños pollos ¿no tienes fotos de los extra? ¿no encontraste una ilustración de los extra? sí, una pero me pareció re chimbita era como haz de cuenta, para viajar en el espacio, sin nada se han creado unas alas gigantescas para las corrientes del sol o de los solares o algo así con eso es que se impulsa, pero esas son alas de unos cientos de kilómetros, de metros, perdón gigantescas para poder atrapar suficiente corriente solar para volar esos son unos, tampoco, bueno mentira, si hay una descripción pero muy rápida en la cual el personaje está sentado en una de las estaciones espaciales de los exter que son una cosa que ustedes no se imaginan espectacular, gigantescas y entonces ahí había personajes de tres metros, de dos metros, altos, chiquitos, bajos, con pelos, con plumas la manipulación genética de ellos ha sido, pero, ha sido muy grande estas portadas también me gustan porque como muestran escenas, estos son, me parecieron chéveres y ver que siempre está el alcaudón, siempre, 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 eso es lo más importante de lo más importante, pero no, es que es la figura como más notoria, más, como lo digo, más sobresaliente entonces aquí por ejemplo están, esta es parte de la peregrinación ahí van en un barquito que los llevó en la parte de la peregrinación en un mar de hierba eso no es agua, eso es hierba aquí está Sol entregando a su hija al alcaudón allá están ya los diferentes personajes de endiminos que son Raúl Endimino un androide que aparece en las primeras en las primeras novelas son construidos por los hombres y los hicieron de tez azul, de piel azul para que no se fueran a confundir con un ser humano una niña, la DNA, y el alcaudón que va viajando con ellos en una valsita por el río Tetis y van a atravesar uno de los portales teleyectores y aquí está el alcaudón mirando en un mundo que es como de origen chino en unas ciudades que están como en la roca a la que llegan los personajes de estas novelas ya es como por abrirles la curiosidad ¿Tim? eso pero no han hecho han hecho una adaptación de películas Brandy Cooper el protagonista de Hangover ¿saben cuál es? él compró los derechos él tiene los derechos para hacer algo en televisión supuestamente está escribiendo un guión pero como para una serie que supuestamente le iba a hacer sci-fi la última vez que se escuchó algo fue hace como dos años y otra vez en silencio absoluto entonces es muy difícil de usar si la pueden leer cuando la leas se van a dar cuenta que es muy berraca es difícil ¿cómo? mira que no encontré no busqué en detalle pero tampoco de lo poco que miré nunca me apareció eso yo iba a hacer la búsqueda pero... ¿qué más? no sé, ¿qué les pareció? si... si... si despierta la curiosidad eso llama la atención que cuando no lee las sinaturas ajá, sí ay, pero venga les parece ir el del prólogo para que vean cómo es que él donde está el marido sí, claro para que qué el prólogo es muy cortito y me parece muy chévere esta mañana lo leí otra vez y ya está pa' leerlo ya todos modos hiper mega recomendador la verdad que yo me he gozado de las tres veces que me los he leído la primera cuando leí a fan como loco bueno, descubrí que había la segunda parte la segunda parte está en la Luis Ángel Arango yo la saqué allá para leerlo ehh... y los de los otros si no los he visto jamás acá eso sí creo que no los trae no sé, yo los tengo en la media manera un imperión y arranqué a leer y yo pues como es la otra serie la otra obra de ciencia ficción de él también hay que devorárselo y parece que también tiene críticas espectaculares y bueno, el prólogo ya no está con la puerta o hasta una parte de pronto en el balcón de su negra nave espacial el cónsul de la hegemonía tocaba el preludio en do menor de Rachmanino en un antiguo pero inmaculado mientras grandes y verdes saurios bramaban en los pantanos una tormenta avanzaba hacia el norte negros nubarrones cubrían el bosque de gimnospermas gigantes mientras los estratocúmulos se elevaban a 9 km de altura en un cielo violento los relámpagos rasgaban el horizonte cerca de la nave formas reptilianas tropezaban con el campo de interdicción urulaban y se alejaban entre brumos azules el cónsul se concentró en una parte espinosa del preludio e ignoró la proximidad de la tormenta y el anochecer sonó el receptáculo ultralínea el cónsul se detuvo los dedos aleteando sobre el teclado y escuchó rodaban truenos en el aire denso en el bosque de gimnospermas aulló una manada de bestias carroñeras en la oscuridad un animal de cerebro pequeño chilló su respuesta y cayó el campo de interdicción añadió subtonos sónicos al repentino silencio la ultralínea sonó de nuevo demonios desmasculló el cónsul y fue a contestar mientras el ordenador convertido y decodificaba la explosión de taquiones desintegrados el cónsul se sirvió un vaso de whisky cuando se acomodó en el foso de proyección el panel ya parpadeaba con un fulgor verde adelante dijo has sido escogido para regresar a hiperión anunció una acariciante voz femenina aún no se habían formado las imágenes no había nada en el aire salvo pulsátiles códigos de transmisión indicando que la comunicación procedía del mundo administrativo de la hegemonía el centro tauset el cónsul no necesitaba las coordenadas para saberlo la envejecida pero a un bella voz de meina glaston resultaba inconfundible te han elegido para regresar hiperión como peregrino del alcaudón continuó la voz qué diablos pensó el cónsul levantándose tú y otros seis habéis sido elegidos por la iglesia del alcaudón y confirmados por la entidad suma dijo meina glaston hegemonía quiere que aceptes el cónsul se quedó inmóvil respaldas a los fluctuantes códigos de transmisión sin volverse alzó el vaso y engulló el resto del whisky la situación es confusa pero siguió meina glaston con voz fatigada el consulado y el consejo interno nos transmitieron hace tres semanas que al parecer las tumbas del tiempo se estaban abriendo los campos antientrópicos que las rodean se extendían y el caudón merodea muy al sur por la cordillera la abrida entonces si ven ahí van dos páginas y ya nos está botando información 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 pero de una manera muy suave y... y listo así es a verles más pero básicamente en 3, 4 páginas y se acaba el intrólogo ya les botó casi todo de cómo está formada el universo de hiperión porque el consul recuerda cosas y recuerda hiperión no sé qué eso me parece muy chévere ahora sí ya ha terminado mmmm muchas gracias aplausos 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 dime son muy buenas sí